En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 9 de septiembre de 2010 El voceo del Gabinete de Seguridad Alejandro Poiré informó que fueron detenidos otros siete presuntos autores de la matanza de indocumentados ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, el 23 de agosto En conferencia de prensa explicó que cuatro de ellos fueron asegurados el 3 de septiembre por personal de infantería de Marina, que sufrió una agresión mientras hacía recorridos por la zona La Secretaría de Salud publicó en su sitio en internet los productos industrializados que podrán venderse en las escuelas y la información sobre el número de calorías que contienen, como una medida para evitar la obesidad infantil informó en entrevista el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila El vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, firmó que el gobierno federal no comparte las declaraciones de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton al referirse a que México se está pareciendo a Colombia de los años 80 El gobierno del presidente estadounidense Barack Obama está persiguiendo políticamente a Arizona en un intento por esquivar las críticas por su manejo del tema migratorio denunció la gobernadora de su estado, Jan Brewer Ayer por la mañana se despejaron los rumores y se hizo oficial la contratación del charrúa Eduardo Acevedo como director técnico de Estudiantes Tecos, con contrato por año y medio Con esto, el estratega cumplirá una tercera etapa con la Universidad Autónoma de Guadalajara La actriz Angelina Jolie se unió el miércoles a un creciente coro opuesto a los planes de un pastor estadounidense de quemar copias del Corán en el aniversario de los ataques del 11 de septiembre en medio de temores de que el evento incentive el odio religioso Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticiarios Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón